Saludos compañeros, la selección de Guatemala logra una histórica clasificación como líder de grupo y está en la siguiente fase, las anotaciones de Rubio Rubín, un jugador que finalmente puede ser titular la selección lo esperó y le dio su oportunidad y él respondió con goles mientras que Carlos Mejía le da esa clasificación a los chapines pero qué les parece si escuchamos a los protagonistas La entrega, la lucha de nuestros jugadores, la personalidad que han mostrado en estos tres partidos el espíritu de remontada que mostraron nuestros jugadores porque siempre necesitábamos dos y nunca bajaron los brazos y no tienen un gol, necesitábamos dos y luego otra vez y otra vez fuimos hacia adelante los que entraron de cambio también con una gran determinación, creo que fueron de gran ayuda la emoción al final incluso del penal que detiene Nicolás creo que fue un partido con muchos ingredientes emocionantes por momentos de buen fútbol, por momentos no tanto pero en general con el corazón por delante creo que Guatemala gana con toda justicia su calificación a los cuartos de final somos primer lugar, tenemos siete puntos damos alegría a nuestra gente que ese era el objetivo que teníamos desde un principio que los millones de guatemaltecos se hicieran bien representados que estuvieran orgullosos de su selección, creo que lo vamos logrando conscientes de que ahora en cuarto de final Jamaica es un equipo mucho más complicado, más fuerte pero nuestro equipo está bien, está entero, está con el ánimo dispuesto está arriba y sabemos que nuestra gente nos seguirá apoyando La selección de Guatemala se alista ahora a su viaje a Cincinnati porque el próximo domingo se va a enfrentar a un rival durísimo una de las favoritas de esta Copa Oro que es la selección de Jamaica regreso con ustedes ¿Qué tal amigos de SportsCenter? Panamá aseguró su primer lugar en el grupo C en esta Copa Oro con un empate 2 a 2 ante la selección del Salvador en el Shell Energy Stadium de Houston la selección salvadoreña se puso en ventaja 1 por 0 con el gol de Brian Hill remontaría a Panamá con los goles de Fidel Escobar e Ismael Díaz y sobre el minuto 90 llegaría el empate salvadoreño los de Thomas Christensen son primeros de grupo en una Copa Oro desde 2013, año en que llegaron a la final esto decían los protagonistas tras el partido Pensando en lo que teníamos por la derecha pues hemos tomado una decisión pero ahora con la situación de Blackie ya se me han ido los dos laterales, carrileros por la derecha y hay que mirar a ver qué hacemos No, no, la verdad yo estoy preparado donde me ponga el profe la verdad estoy preparado también para jugar de carrilero de extremo y esperemos que la oportunidad se siga andando y seguir aprovechándola Bueno, realmente es una lástima que estas cositas pasen realmente lo de Amir es algo que pone triste porque es un jugador muy importante para el equipo pero sabemos que también los que van a venir van a aportar de la misma manera y con muchas ganas Una información relevante es que Amir Murillo abandonará la concentración panameña su lugar lo tomará el jugador del New York Red Bull 2 Omar El Trucho Valencia y hay dudas sobre la presencia o no de César Blackman sustituto natural de Murillo en el lateral derecho panameño por una luz acción de hombros ya se contactó un posible reemplazo la selección de Panamá entrena mañana a las 10 de la mañana en Houston y en horas de la tarde partirá a Dallas vía terrestre para enfrentar a Qatar en los cuartos de final de la Copa Oro Esa es la información que le tenemos volvemos con ustedes a Estudios Entonces Estados Unidos, México, Panamá y Guatemala clasificaron a los cuartos de final de esta Copa Oro como líderes de sus distintos grupos siendo este último Guatemala la gran historia del día de hecho la gran historia de lo que llevamos de certamen Virales, Históricos Milton y Melisa adelante por favor en la mesa de Equipo de Fe ¿Qué tal Cari? ¿Qué tal Sergio? Un gusto saludarlos para compartir con ustedes lo más importante que ha dejado estos partidos en la resolución de la fase de grupos de esta Copa Oro En el grupo C, mi estimada Meli la selección de Guatemala termina invicta con 7 puntos encima de otros países muy fuertes en el papel estaba Canadá después se quedó la selección de Guadalupe y por último la selección de Cuba Sí, un gusto saludarte Milton también a todos allá pero lo más interesante de esto es el partidazo que tuvo Guatemala ante una selección de Guadalupe que había mostrado un gran poderío ofensivo reaccionaron muy bien los goles que les estaban faltando en los partidos previos que les faltaba esa finalización los tuvieron hoy y sobre todo la importancia de que regresó Rubín y regresó con doblete Totalmente y resaltar por supuesto la personalidad que tuvo la selección guatemalteca se repuso las dos veces que estuvo abajo en el marcador el 1 por 0 después logra el 1 por 1 antes de terminar el primer tiempo fundamental en la segunda parte el segundo tanto vuelve a empatar Guatemala luego le da la vuelta y el penalti de alguien que se lleva también mención honorífica Nicolás Hagen el guardameta guatemalteco que detiene un penalti en el último minuto del partido prácticamente y lo de Mejía que viniendo desde el banquillo aporta con ese otro tanto para poder sentenciar esa remontada y no solamente eso sino quedarse con ese primer lugar donde era un grupo que el favorito era Canadá y termina quedándose hay que decir también el proyecto 2026 que la federación terminó así el proyecto de Luis Fernando Tena el técnico mexicano que está haciendo bien las cosas en Guatemala que muestra una mejoría que tiene una idea de juego con el equipo azul y blanco creo que lo hace bien Luis Fernando Tena de hecho invicto primera vez en la historia que Guatemala avanza de la fase de grupos sin perder un solo partido increíble y ahorita también bueno se enfrenta ante Jamaica en la próxima fase en los cuartos de final Estados Unidos con Canadá y cruces más que interesantes pero creo que cumple muy bien el equipo de Luis Fernando Tena que ha tenido un muy buen proceso y creo que lo que estaba mostrando futbolísticamente no se le estaban dando los resultados pero ahorita si lo acompaña entonces los resultados Guatemala se va a enfrentar ahora a una de las selecciones que yo sigo diciendo es una de las grandes candidatas a ser campeona la selección de Jamaica quizá lo más fuerte del Caribe lo más fuerte sin duda es un equipo que tiene siete jugadores de Premier League que por plantilla pudiera ser incluso el mejor o uno de los mejores del torneo tienen grandes posibilidades de seguir avanzando pero yo creo que al final Guatemala puede dar un partido competitivo ante los Reggae Boys ¿y qué te parece la otra serie? porque otro de los partidos importantes hoy logró la clasificación de una selección de Costa Rica que había llegado con algunos inconvenientes eso sí de menos a más y mucho más en esta última jornada y se va a enfrentar contra México la selección mexicana que llegó también en medio de mucha turbulencia logra dos victorias se calma un poco la situación pero pierden el último juego Costa Rica de menos a más no solamente en lo futbolístico sino en los resultados empieza perdiendo con Panamá luego empata con El Salvador y termina ganándole entonces a Martínica por una buena diferencia de goles le estaba costando anotar le estaba costando hacer buen fútbol hace cambios Luis Fernando Suárez en la táctica sobre todo en esa línea defensiva pasa de línea 5 a línea de 4 y creo que los jugadores también en cancha sacaron esa jerarquía y terminaron ganando y clasificando a los cuartos donde se enfrentará a una selección de México que si es verdad que viene con turbulencia pero las dos no llegan en un muy buen nivel así que ahí sí le veo una ligera ventaja a México yo también le veo una ventaja a México te tengo una última para cerrar es el despertar de Costa Rica no yo creo que tiene mucho más que trabajar porque no solamente es lo que puede hacer Luis Fernando Suárez el tiempo que le reste con la selección tica sino un proceso mucho más profundo un tema de categorías menores un tema de que los directivos hagan un mejor trabajo por los ticos bueno desde acá les mandamos un fuerte abrazo Kari y Sergio un placer como siempre compartir el fútbol con ustedes gracias compañeros y bueno quedaron definidos entonces los cuartos de final de la Copa Oro el sábado México jugará con Costa Rica por un lugar a semifinales mientras que Panamá chocará con Catá el domingo habrá dos encuentros Guatemala contra Jamaica y Estados Unidos se medirá a Canadá con el gusto de siempre recibimos en esta edición de SportsCenter al gran Jared Borghetti para platicar del México contra Costa Rica Jared un abrazo como ves el juego para el Jimmy Lozano y compañía este sábado en cuartos contra los ticos Hola Kari y Sergio ¿cómo están? un fuerte abrazo desde acá desde San José pues bueno ya México tiene el rival que es Costa Rica un rival un viejo conocido en estos enfrentamientos en Copa Oro en partidos de eliminatoria hoy bueno se enfrentan en una situación creo no muy favorable para las dos selecciones pero podría decir que ligeramente un poco mejor la selección de México a diferencia de la selección de Costa Rica que también está en una transición generacional como también México pero creo que la parte futbolística a la llegada de Jimmy Lozano México en los dos primeros partidos de esta fase de grupos en la Copa Oro se vio mucho mejor por eso es que creo que ligeramente es favorito la selección mexicana sobre Costa Rica Costa Rica que ganó seis goles por cuatro metió seis goles es cierto pero también recibió cuatro entonces nos damos cuenta que es una selección que defensivamente puede tener problemas México tendrá que encontrar un partido mucho mejor de lo que fueron los tres primos de la primera fase el último aunque lo perdió contra Qatar creo que fue un partido donde creó muchas opciones de gol hoy creo si va sobre esa tónica de crear tantas opciones tendrá que ser contundente para poder avanzar sobre Costa Rica y estar en las semifinales de esta siguiente Copa Oro aquí estamos le mando un fuerte abrazo desde acá de San José y y y y y